Que no quede duda de que una de las firmas de moda más mexicanas es la marca Takasami, que durante la pasarela inaugural de Intermoda expuso la esencia jalisciense mediante un desfile que deslumbró por su colorido y carácter bravío. A mi ala quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Y yo le canto a sus colgades, a sus pegaderas sin flores, que eso junto a las mismas de la muerte, mis amores, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!